con el estiramiento, bien, bien, pierna derecha al frente, posición power bike, punta, talones abajo, vente arriba, respira, atrás, talones abajo, atrás, ok, vamos a comenzar, 4, 3, 2, 1, suave, dale, una más, 4, 3, 2, vente, sigue, sigue, mantente, suave, 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 4, 3, 2, arriba, sujeto se viente por delante, respira, 4, 3, 2, bájalo, pie, 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 ok, comenta, atrasamiento, otro más, 4, 3, 2, bájalo, pie, 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 adelante, 4, 3, 2, centro, sigue, sigue, dale que vamos suave, ok, desplazamos, 4, 3, 2, bájalo, pie, 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 4, 3, 2, al lado, al frente, 4, 3, 2, centro, arriba, respira, pie, 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 Ok. Comenzamos con el cuello vital derecha. Con pausa. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Extensión dorsal. Inquierda con pausa. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Inquierda con pausa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dentro. Ok. Lavado. Cuatro. Tres. Dos. Adelante atrás. Adelante atrás. Dale. Síguelo. Dentro. Ok. Arriba. Respira. Dale. 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 Ok. Comenzamos. Atominal derecha. Con pausa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suéltalo. Dentro. Izquierda con pausa. Ok. Espéralo. Vete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suéltalo. Sigue. Sigue. Vágalo. Vete. Ok. Comenzamos. Señoras y señores. Arriba con pausa. Latino de al mundo. Vete. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Dentro. Ok. Vamos a cerrar. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. 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 Uno. Tres. Tres. Seguimos, seguimos, ok. Ok, veinte. Ocho más. Cuatro, tres, dos, llégalo. Sigue. Cuatro, tres, dos, llégalo. Sigue, sigue. Enfrente. Dale. Entro. Dale, sigue, sigue, sigue. Arado. Enfrente. Sigue. Enfrente. Cuatro, tres, dos, llégalo. Enfrente. Cuando yo la vi, era trigerita pequeñita, así me gustaba. Y una vez, me dio esa mirada, vino donde mí, yo me sorprendí. Tres, dos. Tres, dos. Abre seguidos. Otro más. ¡Ciérralo! Otro más. Tres, dos, llégalo. Cuatro, tres, dos, llégalo. Tres, tres, dos, llégalo. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres. Bien, bien. Fíjate. Dale. ¡Dale! ¡Hasta la mañana! ¡Dale! Ok, cogido. Lado a lado. ¡Dale! ¡Al frente! ¡Fíjalo! ¡Dale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dentro! ¡Sigue! 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 Ok. ¡Vamos a bajarla! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bajo! Ok. Nos secamos el sudor. Seguimos. Tomamos agua. Vamos. Suave. Suave. Parruco. Esta canción es para bailar chile con la jefa. Dale. Dejame probar Tu piel y tu cuerpo Vamos suave Vamos suave Uno, tres, cuatro, cuatro, tres, cuatro Más calo Este es el Remix W, Sean Paul Farruko En la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pone en práctica todo tu movimiento Soceán lo tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que me se tuyo toito Que haga la difícil, dale, mandame un gatito Digo, me conformo a pesar solo un ratito Mantente Para que me calientes, para que tú me tientas Báilame así Sedúceme así Bien Para que me calientes, para que tú me tientas Báilame así Cuatro, tres, dos, dos Tratado, claro, claro Lo que pasa es que pasa Yo me quedo asombrado con ella Por como baila y como lo hace Me contrase, me satisface Le fronteo, me pego para que me abrace Vente, dos, en frente Un perreo bien rico Un beso de pico La miro a la cara y la canción se la dedico Ella se mueve de lado a lado como abanico Estamos en el momento culminante Ok, te explico Sigue Bien, ya pasa Vale Ven, entre lado a lado Veo Vente Dentro. Un, cuatro, tres, dos, al frente. Cuatro, tres, dos. Dentro y sigo. Dale, fíjate. Ya me conoces, nunca fui tan fuerte. Tú dejaste nuestro amor en el olvido. Esta relación en puntos suspensivos. Dime si valió la pena. Cuatro, tres, dos. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Dos. Pasarán más de mil años y yo no te olvido. No me lo pidas, no seré tu amigo. Cuatro. Dos. Dentro. Tienes. 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 Dale. Llego al frente. Cuatro. Tres. Dos. Dentro. Cuatro. Tres. Dos. Bájalo. Die. Die. Mantente. Chino y Nacho. Mambo. Dale mambo. Cuatro. Tres. Dos. Al lado. Cuatro. Tres. Dos. Dentro. Tres. 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 Quítate el disco de Don 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 Juan. Yta y quítate el disco de Don 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 Juan. Tres. Que no te quedas bien. Que se te ve muy mal. Quítate el disco de Don 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 Juan. Que no soy la mujer. A quien me ha type. Sigue. Siege. Dale. ¡Vale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Penselado! ¡Sigue! ¡Perro! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Dale! ¡Penselado! ¡Penselado! ¡Qué! ¡Yo entiendo! ¡Una! 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Sigue, sigue. Dale, caminando, ¿no? 3, 2, 1, 2. Sigue. ¡Centro! ¡Bien! ¡Bien! Ven, conmigo, al frente. ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Negro! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Bájalo! ¡Bien! Terminamos el primer set de dobles. Ok, seguimos. No secamos el sudor. Tomamos un poquito más de agua. Y seguimos, ¿bien? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Cantro! ¡Vájalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡A al lado! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Al frente! ¡Dentro! ¡Dielo! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! vamos a correr, una secuencia, dos brazos bájalo bájalo conténtrate, todo tu trabajo en el tiempo, ok? Crage ha grabado es un DJ que estaba aterrizando, no sabía lo que estaba haciendo, pero fue increíble era una vez en el aire y luego un cat saludo, no como un cat, como un cat como un real, se sabe lo que dice? ¡Suscríbete! 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 ¡Y�! ¡R해주yamos! ¡Vamámonos! ¡Viene! ¡Argénete! ¡Vsono! ¡Tres! ¡Dos! ¡Lieva! Al frente, cuatro, tres, dos, dentro, sigue, 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 ok vamos a hacer extensión Tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, dentro, izquierda, seguido, tres, cuatro, tres, dos, veinte Cuatro, dale, dale, cinco, cuatro, tres, dos, bájalo, bien Cuatro, tres, dos, bájalo, centro, bien Me explico en mi corazón que ya tienes sueño, como se olvida cada recuerdo que hace llorar y el daño Como le digo que en el amor no valen los sueños, sé, como mentirle y que no se muera aquí tú no estás Que vamos a trabajar por intervalo, ok Cuatro Cuatro, tres, dos, vámonos Cabe, sigue, cabe, sigue, sigue, sigue Vale, dale, 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 4, 3, 2, centro. 4, 3, 2, adelante y atrás. 4, 3, 2, centro. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! 4, 3, 2, bájalo. 4, 3, 2, al lado. ¡No! 4, 3, 2, Dos, cuatro, tres, dos, cinco. Ok, cuatro, tres, dos, vámonos. Fíjate, dale, cuatro, tres, dos, vámonos. Cuatro, tres, dos, vámonos. Cuatro, tres, dos, adelante y atrás. Cuatro, tres, dos, centro. Arriba. Vete bien. Cuatro, tres, dos, y en. Cuatro, tres, dos, vámonos. Cuatro, tres, tres, dos, vámonos. Ok, vamos a arrancarlo, ¿bien? Vámonos. Vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden mirar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea. Dale, dale. Dale. Tres, vamos. Tres, cuatro, tres, dos, cuatro. Tres, cuatro, tres, dos, en. Eso. Sí. Cuatro, tres, dos, vámonos. Química. Oh. Y te vi tan simpática. Yeah. Te mirabas tan exótica. Cuatro, tres, dos, que rápido te jales para acá. Vámonos. 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 Cuatro, tres, dos, vámonos. 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 Dale. Vámonos. 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 4, 3, 2, 3. Después de tus canciones se guía, analizando la movida. No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de guía. No le gustan principiantes que sean calles pero elegantes. ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale, que lo tiene más cuarto! ¡Dale! ¡Dale, que aquí hay un poquito! ¡Sigue! ¡Último! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bájalo! ¡Dale! ¡Sí! ¡No tengas el pedaleo! ¡Más al lado! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vete! ¡Al frente! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Vete! ¡Al frente! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Uy, qué la canción! ¡Dale! Cuatro Tres No sé si fue por algo A lo que tú te encendalas Con gocis de amor Besito y mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando Y dando mucho calor Los días son mejor contigo Cuatro 7, 6, 5, 4, 3, 2, vámonos, dale, díganos, 4, 3, 2, vámonos, 4, 3, 2, vámonos, 1, 2, 3, 4, 3, 2, vámonos, bien bien 1 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 20 22 24 25 25 25 25 26 25 26 27 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira que quiero arrollar! ¡Sigue! 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 ¡Mi cuerpo desesperado! Voy a sonar la bombón Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alboró Y me tengo que remediar ¡Dale! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Al frente! ¡Dentro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bájalo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Pierna derecha al frente! ¡Señoras y señores! ¡Llegamos! ¡Vamos a darle un poquito suavecito! ¡Para bajar las pulsaciones! ¡Y hacemos el estiramiento! ¿Bien? ¡Ok! ¡Fuave! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No detengas el pedaleo! ¡Fuavecito! ¡Quita toda la resistencia que habías puesto! ¡Tal vez casualidad o algo del más allá! ¡Pero ahora estás conmigo! ¡Sigue! 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 ¡Vamos a caminar por el mismo camino! Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino Por quien ahora yo vivo Cuatro, tres, dos, al lado Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Sigue Dentro No rebotes Sigue 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 Dale Cierra derecha al frente, posición más, bueno, va, escucha Sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por que mis brazos por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena dar tirarte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nada porque que si yo, yo soy tu complemento Ok, ya tenemos el pedale, vamos a hacer el estiramiento fuera de la bici porque no manejamos el mismo equilibrio Bien Nuestro brazo derecho al frente Bien Estiramos nuestros deditos hacia arriba Abajo Bien, brazo izquierdo al frente, deditos arriba Abajo Bien Tu brazo derecho completamente hacia tu izquierda Estiramos Bras izquierda Bras izquierdo Derecha así Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento al frente Bien Hombres exageradamente hasta otras tres veces Dos Tres Adelante Uno Dos Tres Bien Nos regalamos tres inhalaciones para otra Siempre inhalando amor Y exhalando paz Un lado 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 Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento Bien Como siempre digo Muchísimas gracias a todos los que nos vea con tu amor De Como siempre Cuidar esto Cuidar esto Y llegar a esta presentación Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a Pablo